El día sábado se cerró la inscripción para los cursos que, para Portero en especial, que se dio a través del Ministerio de Educación en convenio con el IPAP. Entonces, tuvimos más o menos una inscripción de 50 personas entre zona rural y zona urbana. ¿De qué se tratan estos cursos? Bueno, van a ser tres encuentros de tres horas, con un máximo de 30 integrantes o personas por cada grupo, y se va a trabajar, por ejemplo, todo lo que sea RT, cuando considero que es un accidente laboral, cuánto me cubre la RT desde que salgo de mi casa para venir al trabajo, cuando salgo del trabajo hasta que llego a mi casa. Cuando considera que es un accidente laboral, el otro punto que se va a trabajar son misiones y funciones de los porteros, en especial las obligaciones y los derechos. Yo, por ejemplo, soy portero, ¿tengo que hacerme cargo de la llave de la escuela mientras estoy de licencia? Bueno, todo eso se va a tratar en estos cursos. Y después se va a tratar una cuestión disciplinaria, donde dice qué pasa si falto tres días seguidos, sin previo aviso, qué pasa si llego tarde al trabajo también. Y bueno, como otro tema, bueno, misiones y funciones que ya te dije, se va a trabajar. Y la cuestión disciplinaria sería esta, qué pasa si me llevo algo que no me pertenece. En realidad, lo que a mí, la mayoría de la gente que vino consultó si era obligatorio. Y yo creo que no debería ser obligatorio. Cuando uno maneja información, maneja algún grado de poder. Bien, súper importante. ¿Para cuándo entonces? ¿Qué la dice? Mira, se cerró el día sábado la inscripción. Viedma me va a decir cuántos inscriptos hay y a partir de ahí, antes de fin de noviembre, las capacitaciones ya se dan. Buenísimo. Así que ya queda poquito tiempo, aquellos que no se inscribieron ya no pueden ingresar. No pueden porque se cerró el día sábado a las 13 horas. E inclusive por las redes sociales se puso el horario de atención y todo lo demás. Ese sería el tema porteros. El tema IPAP. Están abiertas ya las inscripciones para las tecnicaturas de 2017. Cualquier inquietud o información que necesiten puede venir lunes a viernes de 9 a 13 horas o lunes, miércoles y viernes de 17 a 19, que solamente me dedico al tema IPAP. Así que venir a la oficina a inscribirse con tiempo, ¿hasta cuándo son los plazos? Mirá, se supone que hasta noviembre también, pero las tecnicaturas comienzan en febrero, marzo de 2017. Entonces a mí lo que me interesa es que el posible alumno o el futuro alumno venga, conozca la página, cómo navegar, dónde encontrar el material, cómo inscribirse. Entonces para eso estoy dispuesta a los días de semana, de 9 a 13, o lunes, miércoles y viernes de 17 a 19. Eso todo es cuestión de trabajo. Ahora te quería comentar como una recreación. El viernes 14, entre un grupo de afiliadas, decidimos que nos vamos a encontrar el viernes 14, de 14 a 19 horas, como para encontrarnos en un lugar distinto, tomar unos mates, compartir el torta, galletita, lo que tengamos, y poder festejar el Día de la Madre. Entonces alrededor de las 18 y 19 horas vamos a hacer sorteos entre las afiliadas que estén presentes. Se va a hacer una exposición de artesanía, no se va a vender, simplemente van a hacer la exposición y cada una de las afiliadas va a decir su nombre, su número de teléfono, por si a alguien le interesa comprar o saber de qué se trata. Simplemente va a ser una exposición y un encuentro distinto. Vamos a contar con la presencia de la secretaria de Junta, la señora Mirta Figueroa, va a estar presente en ese momento, y vamos a hacer sorteos que sean referidos a la mujer, cortes de cabello, un kit para algún artículo de belleza, pero bueno, todo para la mujer.